O quieres el patito, toma, que no llego chiquitina, que no llego para el patito, tengo aquí el patito, no, mejor el perrito. O quieres la mariposa, por ejemplo, tiene sonidito, toma, 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 a ver si te llenas, toma furiosa, suelta, que no te daño, suelta, toma, 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 te le regalo, te le regalo. Toma, doña peluches, ¿qué haces con mis zapatillas? Deja de posar ahí. Toma, ya no le quieres porque quieres mi dedo. Es que me haces de pupa. Oh, 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 ay, que bonito.